Sigo haciendo feria Pego donde sea Aquí ella en la frontera Zumbo donde sea Sigo haciendo feria Pego donde sea Aquí ella en la frontera Zumbo donde sea Yo soy el varo pa' que sepan Te conecto el guiso Aunque esté bien culero Yo te pego bien macizo A cada rato me llegan las llamadas Me checan todo el pedo Para ganarme la lana Yo sé que me quieren aplacar Pero lo siento Se la van a pelar A toda la migra Yo la voy a conronear Zancudita hasta de hoy Me cuida para jalar No hay agüite de nada Aunque esté bien difícil Yo le sigo a la jugada Yo sigo pegando Yo sigo pegando La verdad no importa nada Solo la feria Contar las pacas de lana Un chingo de lana Por todo su libán Me miran pasando Ando pegando tiros No se me anden engüilando Mi carnal memito Es el que me anda checando Toda la movida Para yo seguir pegando Los del estado Me la seguirán pelando Me han querido ganchar Pero salen mamando Yo en este pedo La sigo cotorreando Detrás de los verdes Es como yo ando No se para el Eri Que también se la atleta Checando todo el pedo Para pegar las conectas Ya se la sabe Puros vatos felones Seguimos traficando Pa' que lo sepan cabrones El 7 de diciembre Ganchando dos elementos Por el 83 Les dieron seguimiento Se hizo el intento Iban bien pisados El cano en el volante Y el Eri por un lado Ahorita andan afuera Burlando a los estados Haciendo chingo en feria Junto con el baro Los tiros tan pegados Nunca se andan culiados A toda la pinche migra Se la pasan por los lados Siguen conroneando Aquí ya están bateados Siguen pegando tiros Al chile no están parqueados Haciendo feria Haciendo ruido Póngase bien vergas Yo sé lo que les digo El memo siempre pilas Pa' pegarle bantones No hay pedos en la rifa Donde sea que lo ponen El Eri no se deja No se sabe racar Si el va en el volante No lo van a aganchar Nunca los deja solos El siempre va con ellos Se mete a la lumbre Aunque sea el mero bueno Tiene a sus guerreros El baro jano y memo Que también 18 Bien pilas para el viejo Gracias a sus zancudas El baro sigue pegando Siempre sus velitas De él no se anda olvidando Lo tiene donde está Porque el vato lo merece Lo quiere chingo de raza Por eso hay chingos de haters Y no se agüita Él le sigue pa' adelante Se mete a la lumbre Y lo hace bien constante Está cachondo el pedo Pero no hay pedo carnal Yo me la sigo fletando Mientras ande por acá Detrás de la vaca Es como yo ando Por los verdes de cien Me la sigo rifando Sigo recordando A mi carnalito el memo Extraño a ese vato Que siempre fue un guerrero Sigo haciendo feria Pego donde sea Aquí en la frontera Zumbó donde sea Sigo haciendo feria Pego donde sea Aquí en la frontera Zumbó donde sea Google En la frontera Zumbó donde sea